El máximo tribunal dejó claro que la función democrática del INAI no debe interrumpirse ni postergarse por criterios políticos. Los derechos humanos se garantizan, no se negocia, por lo que seguimos exhortando al Senado de la República a que concluya el proceso de nombramientos de los comisionados faltantes, porque sin el rol que juega el INAI, la sociedad no podrá corroborar la existencia de una democracia constitucional. Seguimos de pie y seguiremos convencidos y luchando de que la transparencia puede generar gobiernos que rindan cuentas, que sean más cercanos a la gente y que desde luego sirvan a la sociedad.